Hola a todos y a todas, mi nombre es Miriam y voy a presentaros la doceava sesión de Potencia a tu mente del programa de actividades socioculturais del Concello de la Coruña. Os voy a explicar las siete actividades que tenemos para esta semana. La primera de ellas, muy sencillita para potenciar vuestra capacidad atencional, consiste en rodear todos los objetos que sean iguales al modelo. Si os fijáis, los objetos que están en el margen de la izquierda aparecen como ligeramente sombreados en gris. Entonces, son estos objetos de aquí de la izquierda los que tenéis que buscar en la línea que está hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, el primero que sería como esta especie de flecha curvada hacia la derecha, tenéis que localizar cuál o cuáles de todas estas son iguales a este modelo de referencia. Lo mismo con el buzón, lo mismo con la cara triste, con este símbolo, con el reloj y se vuelven a repetir. Pero ojo, que no son exactamente iguales. Por ejemplo, aquí tenemos la flecha que mira hacia arriba, hacia, bueno, la flecha que dobla por la parte superior hacia la derecha, aquí gira hacia la parte inferior también hacia la derecha, ¿vale? Pero aunque penséis que se repiten, no, son totalmente diferentes. Simplemente eso, fijaros muy bien en qué forma o aspecto tienen las figuras modelo y buscar las que sean completamente idénticas en la línea correspondiente. Al final de todo os dejo las las soluciones. La actividad número dos sirve para potenciar vuestra memoria inmediata y consiste en leer cada grupo de palabras y, justo a continuación, reproducirlas en voz alta en el mismo orden. Entonces, tenéis que leer línea a línea muy despacio, prestando mucha atención a las palabras que decís, para, justo al terminar de leerlas, poder repetirlas en el mismo orden sin que se os olvide ninguna, ¿vale? La primera sería fin, dedo, día y ahora, justo al terminar, las repetís en el mismo orden. La siguiente sería cuento, falda, gota, bolso, volvemos a hacer lo mismo, las repetimos intentando decirlas en el mismo orden. La tercera sería nube, lluvia, copa, sopa y humo. Y la cuarta, nota, agua, lana, pez y mesa. Empezamos solo por tres palabras y terminamos por cinco. La actividad número tres es, se llama ABC de profesiones. ¿Qué significa ABC de profesiones? Bueno, pues que a partir de las letras del emecedario tenemos que buscar una profesión que empiece por cada una de ellas. Y os he puesto simplemente ahí tres ejemplos para que veáis un poco como se hace. Bueno, pues una profesión que empiece por A, abogada o abogado. Una profesión que empiece por B, barrendero o barrendero. Una profesión que empiece por C, camarero o camarero. Y así con todas las letras del abecedario. A excepción de la K, la Ñ, la X y la Y. Que yo no he encontrado ninguna profesión que empiece por estas letras. Si la encontráis, adelante podéis ponerla. Pero yo no la he encontrado. Y no solo tenéis por qué escribir una profesión. Podéis escribir todas las profesiones que se os ocurren que empiecen por una letra determinada. Con una me sirve, pero si queréis escribir más de una, pues estupendo. La actividad número 4 vuelve a ser para potenciar vuestra memoria reciente y es muy similar a la actividad número 2. ¿Qué pasa? Que ahora en vez de repetir las letras, las palabras que leéis en cada serie en el mismo orden, las vais a tener que repetir en este orden que está aquí. Partes del coche, prendas y aparatos eléctricos. Entonces, leemos la primera serie que sería falda, ordenador, freno. Y ahora la forma en la que tenéis que recitar esas palabras verbalmente va a ser diciendo, primero, la palabra que hace referencia a la parte del coche. Segundo, la palabra que hace referencia a la prenda de ropa. Y por último, la palabra que hace referencia a un aparato eléctrico. Entonces, esa primera línea tendríamos que decirla de la siguiente forma. Freno, falda, ordenador. Entonces, primero leemos y luego la repetimos siguiendo este orden. Partes del coche, prendas y aparatos eléctricos. La número 5, os doy 10 minutos para que escribáis todos los verbos que comiencen por la letra C. Como por ejemplo, caminar, comer, etc. Ya no he querido poner muchos más para no restaros opciones. Y la única condición que os pongo es esa, que empiecen por letra C y que sean verbos. Acordaros de que los verbos indican acciones, ¿vale? Pues eso, caminar, comer, cantar, calcetar. Todo aquello que pueda ser conjugado a un pronombre personal. Seguro que recordáis lo que son los verbos. La actividad número 6, esta vuelve a ser de memoria, pero aquí os voy a poner un tiempo, un tiempo de un minuto y medio, que como ya sabéis y siempre os digo a lo largo de todas las sesiones, es mejor que lo cronometréis. En ese minuto y medio vais a tener que memorizar las 6 figuras que aparecen ahí y los números que están dentro de ellas. ¿Por qué? Porque tan pronto termine ese minuto y medio vais a tener que dibujar las figuras con los números correspondientes. En este tipo de ejercicios lo más adecuado sería que busquéis una estrategia para memorizar los objetos. Se me ocurre así, a simple vista, que tenemos dos unos, uno en una estrella y otro en una cruz, le sigue otra cruz con el número 2, saltamos al 3 con un cuadrado y luego ya luego tenemos un 9 y un 6 dentro de un triángulo que son el mismo número invertido. Por ejemplo, esto es lo que se me ha ocurrido a mí, ¿vale? Vosotros a lo mejor buscáis otra relación entre esos números y esas figuras. No sé, lo que cada uno considere pues como más lógico, ¿vale? Para que la memorización sea lo más efectiva posible. Y por último ya la actividad número 7, adivina adivinanza. Os he dejado cuatro adivinanzas con la solución al final de todo para que la resolváis. La primera dice, el fuego me tiene miedo, las plantas me quieren tener. Limpio todo lo que toco y mejor me puedes ver. ¿Qué será? La segunda es, es redonda y de goma, de madera o de metal y sale a dar la vuelta con una amiga ilegal. La tercera, que creo que es bastante común, pero bueno, yo ahí la dejo por si acaso. Una señorita muy aseñorada que por más que se cubra siempre está mojada. Y la última, me subo a la cabeza, me hacen con los pies, me encierran en cuevas, me toman si tienen sed. Otra cosa que se me olvidó deciros es que del ABC de las profesiones, ya sé que a lo mejor no tenéis por qué coincidir, vuestras respuestas no tienen que coincidir con las mías, pero se ha dejado al menos una profesión que empiece por cada una de las letras del abecedario, en el apartado de soluciones, por si no conseguís sacar ninguna en alguna letra específicamente. Pues no sé, por ejemplo, imaginaros que tenéis todo el ABC completo, pero os falta una profesión que empieza por la letra O. Bueno, pues yo os la dejo al final de todo para que conozcáis alguna, si es que a vosotros y a vosotras, pues no se os viene a la mente. Pero bueno, aunque en el momento de hacer las actividades no se os ocurra, no os aconsejo tampoco que vayáis directamente a la asunción, sino que dejéis pasar unas horas o unos días y que la retoméis y le deis un par de vueltas a ver si se os ocurre. Si ya son transcurridos tres o cuatro días, pues no se os acuerda nada. Pues sí, entonces ahí miradlo. Pero bueno, que de buenas a primeras, que le deis tiempo a vuestra mente para que piense y para que recopile información y a ver si conseguís sacar esas palabras que fijo que están en ese gran cajón que tenemos por mente. Y esto es todo por esta semana. Como siempre, espero que os guste y nos vemos la próxima. ¡Chao! Tak. ¡Chao! 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 ¡Chao!